¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a unos elementos que utilizamos a la hora de sujetar cables, como son las bridas, y bueno, algunos pequeños consejos de cómo utilizarlas y cómo trabajar mejor con ellas para que nuestro trabajo se vea más de calidad, que de mejor, y a la vista de quien vea un trabajo realizado, pues denote si el instalador es un instalador en condiciones de calidad o realmente es un chapuzas. Bridas, hay muchas maneras de colocarlas, generalmente las colocas y quedan puestas, pero bueno, siempre hay algún procedimiento o alguna manera de que se pueda realizar mejor el trabajo. Sobre las bridas encontraréis multitud de tamaños, modelos, formatos en el mercado, anchos, longitudes, etc. Sobre eso no me voy a meter, ya que en el mercado tenéis muchísima variedad. Los consejos que yo os puedo dar son que utilicéis bridas adecuadas a la longitud de lo que queréis sujetar. Por ejemplo, una brida pequeña nos puede sujetar bien un cable a donde lo tengamos que poner, como sería este. Pero al ser extremadamente pequeña, tenemos mayor dificultad a la hora de tener que sujetar. Finalmente queda sujeto, pero perdemos más tiempo intentando enlazar la brida, estirar, se nos escapa, etc. Si utilizamos una brida de mayor diómetro, nos tira mucho mejor. Si usamos unas excesivamente finas, comparadas con las otras que hemos utilizado, el problema de estas es que se pueden soltar con facilidad o se pueden partir. Hay que usar las bridas adecuadas al tamaño de lo que queramos hacer. Estas, por ejemplo, son de estos de los bazares chinos y la verdad es que estas, el problema que tienen es que a la hora de ir a apretar se suelen soltar. O sea, intentamos darle un poco de tensión a la sujeción que hemos realizado y con el tiempo la mordaza que llevan se suele soltar y fallan. Por lo tanto, son bridas que no son muy aconsejables. Lo adecuado es utilizar una brida adecuada al tamaño de lo que queramos sujetar. O sea, que trabajemos con ella cómodamente, se amplia y no tengamos problemas a la hora de tener que sujetar la misma. Otro consejo, bueno, voy a poner una más o dos y comentamos alguna cosita más. Otro consejo a la hora de recortar los rabillos que quedan de las bridas es que no los cortéis, por ejemplo, así. O sea, dejando mucho rabo, mucho hidillo y queda suelto. El problema de estos hidillos que quedan sueltos es que si los dejamos así, a la hora de pasar la mano, podemos llevarnos un arañazo bastante serio. Y bueno, hay algún compañero que incluso, si pasas la mano rápido, ha llegado a cortarse con estos rabillos que quedan. A la hora de cortarlos, hay que cortarlos a ras, de tal manera de que lo que sobresalga sea lo mínimo. Tenía algún compañero que incluso los cortaba con cúter, para que de esta manera el rabillo quedase completamente enrasado. Yo no he llegado a tal estáimo, ya que te hace perder bastante tiempo, pero bueno, cortándolo con tijera o con alicate y demás, se puede cortar bien y se puede dejar a ras. Y la verdad es que no corta a la hora de pasar la mano, no hay ningún problema y te puedes evitar algún accidente. Voy a colocar un par más y vemos el último consejo que os quería decir, ya que hoy el trabajo es en el trastero de casa y no he podido encontrar ninguna instalación con cableados que pueda ser adecuado. Un detalle que denota bastante si el instalador, sobre todo cuando te están viendo trabajar, eres bueno o eres un chapuzas, aparte de cortar el rabillo que sobresalga o que no sobresalga, el otro detalle es que si cortamos, los cablecillos salen disparados, como habéis visto. Y el problema que tenemos luego es que tenemos que andar recogiéndonos del suelo si queremos que quede la zona de trabajo limpia. Un pequeño detalle o un pequeño consejo que me enseñó un compañero de trabajo es que a la hora de cortar con el alicate queda mucho mejor y de cara a quien te ve trabajar, apretar con el alicate y con el mismo dedo recogemos la baída. Tardamos solamente un instante más, pero el trabajo queda muchísimo más adecuado y mucho más estético que si tiramos los latiguillos que sobran. Con la tijera podemos hacer igual y quedaría ok. Espero que os haya gustado el vídeo, hasta aquí los consejos que yo os puedo dar sobre el tema de las baídas y cómo trabajar con ellas, para que nuestro trabajo sea un poco más de calidad y que quede mucho más profesional. Y nada, lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos Repara Tú Mismo.